Diversificar la economía a partir de la conservación y el uso eficiente de los recursos naturales es lo que se conoce como crecimiento verde, un concepto alternativo que busca aumentar la productividad y competitividad económica del país, asegurando el bienestar social y el crecimiento compatible con el clima. En su tarea de contribuir a transformar las regiones colombianas en territorios sostenibles y amigables con el medio ambiente, hoy la entidad desarrolla líneas estratégicas como respuesta a los retos que enfrenta el país en ese campo, que son Energía sostenible y eficiencia energética. FINDETER promueve el desarrollo energético de proyectos que se encuentran relacionados con la cadena de suministro energético del país. Promoción de acciones de mitigación NAMA FINDETER es un actor relevante en la implementación de las acciones nacionalmente apropiadas de mitigación, conocidas como NAMA. Entre ellas están TOD, Colombia, Movilidad Eléctrica, Eficiencia Energética en Alumbrado Público, TANDEM, que fomenta el uso de métodos alternativos de transporte, residuos sólidos y ecocasas. Bosques 2030 y el ciclo del agua Con este programa, FINDETER busca la implementación de acciones de adaptación y mitigación al impacto del cambio climático mediante la restauración y conservación de zonas estratégicas, la planificación predial participativa y la captura de carbono, CO2. Estudios base para el desarrollo compatible con el clima permiten a las administraciones locales la identificación y priorización de acciones estratégicas en materia de sostenibilidad, mitigación al cambio climático, vulnerabilidad y riesgos naturales y crecimiento urbano. El crecimiento verde es una de las grandes apuestas que tiene el país para avanzar en su sostenibilidad y para lograrlo se requiere la participación de actores institucionales y territoriales. ¡Juntos lo hacemos posible! ¡Juntos lo hacemos posible!